Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Hoy en este video vamos a hacer aseo. Les compré a mis hijas sus colchones, este, para sus camitas, aquí en la que se ven. Y allá está mi cama. Ya mi hija, la chiquita, la de 7 años, ya quedó muy solita. Por eso ya les compré sus colchones a las dos, porque ya este ya está un poquito más dotado. Pero pues ahorita, primero ellas y ya después ya me compré uno. Bueno, pues sigan viendo chicas. Hoy anímense a hacer aseo con... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.